Echambioni Briba beng 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 Ayu Kustu E tu de que lina de naira nire Ha! Migi Nyalina coro nyaramba Nyalina coro nyaramba Omo chigueto go toka nyamira Ogo toka nyamira Que virigo no timo girango Narego tu hara chinguru Una matiangin kogitere Kogitere Vai tontare que nyara Untuale eni mogu na mge chae Kogitere Kogitere Nyalina resumati Omo chigueto Amarita Nyalina resumati Omo chigueto Nyalina resumati Nyalina resumati Omo chigueto Nyalina Nyalina Ñarindo muano muaroro, Ñarindo muano muy tongo Ñarindo a goto me cobongo, Ñarindo si que te quiero moro Ñarindo resumati, o moise camaritati Ñarindo resumati, o moise camaritati Ñarindo resumati, o moise camaritati Ñarindo resumati Yari ne coro ñaramba, o mo chigueto, goto ca ñamira O goto ca ñamira, que vi digo, no timo girando Nare goto aranchingurubuna matiangin, kogitere, kogitere Vai tontare que ñara, mtuale ennimo guna ñachae Kobi sere, kobi sere Yari ne sumati, o mo isi a kamaritati 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 Ares su mati, omoise camarigati Ni arindas